Bien, y hablamos un poquito de política también, ya lo tenemos conectado al Diputado Nacional y también Vicepresidente del PRO, Federico Ancelini. Diputado, gracias por estar allí y un poco una valoración de lo que fue el viernes la llegada de Bullrich aquí a la provincia, en el cual los ha encontrado a todos los referentes provinciales. Federico, un gusto recibirte, bienvenido. Gracias por estar allí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar acá con ustedes. La verdad que fue un evento muy importante para nosotros, fue un honor recibirla a Patricia y que el evento de tanta envergadura se haga en nuestra provincia y que se lo hayamos podido organizar con mucho éxito. Que todos los equipos de gobierno de Patricia Bullrich se hayan citado en nuestra provincia y ella habla de la visión federal que tiene Patricia Bullrich o que tenemos con Patricia Bullrich para, si los argentinos nos acompañan el año que viene, poder gobernar a partir del 10 de diciembre del 2020. Indudablemente, tópicos que hacen cimbrar a lo que es la actual gestión tiene que ver con seguridad o inseguridad, ¿no? Donde, obviamente, la mirada ha sido claramente, ¿no? Pedir más fuerza, intervención, si es necesario, por parte de las Fuerzas Armadas también. Y esto ha traído remesón, incluso algunas declaraciones contra, también a través de Marcos Korach. Sí, cuando un gobierno no da soluciones, no encuentra soluciones o no las quiere proveer a las soluciones para que los santafesinos podamos vivir en paz, lo que hace generalmente la política es salir a criticar, ¿no? Y a desprestigiar a otro. Para mí, Patricia ya demostró el coraje y la fortaleza que tiene para enfrentar al narcotráfico y, de hecho, en muchos casos hicimos que los líderes de las bandas estén presos. Ahora el problema está en que siguen desde las cárceles manejando sus organizaciones porque el Estado no da, bajo ningún punto de vista, protección para que puedan, o medidas de seguridad para que puedan hacer eso. Así que es un tema nuevo que nos vamos a enfrentar a partir de diciembre del 2023. Y lo segundo es que el coraje y la estrategia utilizada en el periodo 2015-2019 hizo que el narcotráfico tuviera miedo de salir a la calle, de que sepa el narcotráfico que si salía, seguramente iba a encontrarse con una fuerza federal que los esté buscando. Y eso realmente mejoró un 30% la tasa de homicidios, no solamente a nivel de la provincia de Santa Fe, sino también a nivel nacional, llevando a nuestro país a estar entre los tres países de Latinoamérica con menos homicidios. Y me parece que es muy importante ese logro, ¿no? Bien. Federico, otro de los tópicos también, digo, ¿estaban todos los representantes del PRO de la provincia de Santa Fe? ¿Faltaron? ¿Qué pasa con aquellos que faltaron? ¿Se los va a convocar? Siempre vamos a convocar a todos, nosotros y siempre hemos convocado a todos. Lo que pasa es que, bueno, hay algunos que se sienten identificados con otras expresiones dentro de nuestro mismo espacio y es muy respetable, bajo ningún punto de vista que es criticable. Sí, yo soy de la partida que trabajo con Patricia y estoy seguro que ella es la persona que tiene el mayor coraje y la mayor cantidad de fuerza necesaria para enfrentar a temas tan delicados como se tiene que enfrentar la Argentina el año que viene, ¿no? O sea, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino que también en términos económicos. Y por último, diputado, los periodistas somos muy ansiosos. ¿Se habló de precandidaturas a la gobernación para la provincia de Santa Fe desde este espacio? A ver, para que quede claro, yo me estoy preparando desde hace tiempo para ser gobernador de la provincia de Santa Fe y bajo ningún punto de vista le escapo a esa pregunta. Lo que sí yo siempre planteo es que nunca pongo el carro por delante del caballo y si existe alguien mejor o en mejores condiciones que yo para gobernar o para encabezar la candidatura del PRO no tengo ningún problema de que esa persona sea quien encabece la lista a la gobernación. Ahora, eso no implica que yo esté trabajando fuertemente para que el PRO dentro de Juntos por el Cambio tenga una opción con fortaleza, con firmeza, con capacidad y mucho equipo para sacar adelante a Santa Fe de los problemas que viene teniendo desde hace mucho tiempo, lamentablemente. Diputado, agradecerle nuevamente por este tiempo, toda la suerte y por supuesto, gracias por siempre atender a Informe Regional, muy amable. Un gusto, disculpen que salí unos minutitos tarde, pero bueno, estaba justo en una reunión muy importante que se realizó de la Comisión de Libertad de Expresión en cuanto a darle apoyo a los periodistas que fueron amenazados por el narcotráfico y desde ya que vamos a impulsar todas las leyes que corresponden para que el narcotráfico sienta que estamos muy de cerca corriéndolos para que sepan que no pueden tener impunidad que están teniendo lamentablemente hoy. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. La palabra del diputado Federico Angelini, diputado nacional y también es vicepresidente del PRO. Analizando la llegada de Patricia Albur, un poco más distendido, más tranquilo, ya él es precandidato a gobernador, lo termina ya de confirmar abiertamente, así que bueno, queda seguramente ya conociendo lo que van a ser las instancias para el próximo año 2023. Continuamos con más.